Hola Futuro Fanáticos, estamos acá con la previa de Argentinos Juniors frente a Defensa y Justicia. Los equipos Defensa y Justicia están de décimo séptimo con tres puntos y el bicho está en la posición 11 con 4. En la primera fecha, vamos a dar las dos fechas a Argentinos, le ganó 2 a 0 a Rafaela y el equipo de Defensa y Justicia le ganó 1 a 0 a Gimnasia Grima La Plata, acepta con tres puntos, pues en la segunda fecha perdió. Y el equipo de Argentinos Juniors en la segunda fecha, empató 1 a 1 con Colón allá en el cementerio y el equipo de Defensa y Justicia perdió en forma injusta contra San Lorenzo por 2 a 1 pero jugó mejor en Defensa y Justicia, así que cuidado, cuidado con lo que puede pasar porque nunca se sabe, no mereció perder contra San Lorenzo que es un equipo que anda bien así que cuidado en este partido, que Defensa puede dar el batacazo porque recordemos que Argentinos Juniors viene de la B, así que son partidos parejos, podríamos decir con jugadores que juegan muy bien como Bertocchi, Axel Juárez, Ciro Rius, guarda mismo Isnaldo, Sotelo, tiene buenos jugadores de Defensa, guarda que se armó le sacaron todos los jugadores pero bastante bien bueno, el equipo de Néstor Gorosito, el Argentinos Juniors, el bicho va a ir con Ojeda Patricio Matricardi, Miguel Torren, Nicolás Freire, Reinaldo Lienis, Cristian Ledesma, Gaspar Iñiguez Ezequiel Garré, Federico Gallego, Lautaro Rinaldi y Andrés Franzoya y El Halcón, de Varela, va a ir con Arias, de buen arquero Luciano Vela, Esteban Zabeljic, Emir Facioli y Marcelo Benítez Pablo Bertocchi, de muy buen desempeño, Walter Acevedo y Axel Juárez Ciro Rius, que también anda muy bien Ignacio Sánchez, Sotelo y Eugenio Isnaldo, los de Franco el árbitro Federico Biligoy, la cancha del bicho, ahí en la paternal dice, es la vía de comunicación y podés entrar a la página web entras ahí, dice, acá las vías de comunicación entras a la página web, Fútbol Fan a la derecha de arriba, te logueás y podés subir la información que quieras cualquier información de Fútbol Fanático, la que vos quieras subir ahí, previas, comentarios, si no te gusta la previa, si no te gustan los comentarios hacer los tuyos, lo vamos a subir si es con respeto, si es bien inclusive cosas cómicas, cosas graciosas también mientras que sea con respeto no hay ningún problema notas, estadísticas lo que quieras lo que quieras que le pueda interesar a un Fútbol Fanático ahí entras, te logueás y lo podés subir y nosotros, una pequeña revisión si medianamente está hecho con respeto no hace falta ser profesional ni ser periodista, si sos periodista también pero no hace falta ser un profesional, podés serlo o no o ser simplemente un Fútbol Fanático como yo, lo haces y a otra cosa, los espero gracias, chau chau